Tengo el honor de presentarles el nuevo trabajo discográfico del maestro Mario Kirlis. Se llama Mario Kirlis junto a Zayda. Así que para mí es un orgullo tener este CD y por supuesto enseñarles una coreografía basada en el track número 7 que se llama Little Balladie y bueno, espero que les guste igual que este CD. Así que los invito a bailar.